Protege tus ojos. ¿Cómo evitar la retinopatía solar durante el eclipse de sol anular de 2023? Este próximo 14 de octubre de 2023, el mundo será testigo de un importante evento astronómico. Se trata del eclipse solar anular o anillo de fuego, el cual podrá ser visto en gran parte del continente americano, abriendo una oportunidad única para disfrutarlo. Sin embargo, es importante recordar que observar el eclipse solar sin la debida precaución puede llevar a consecuencias devastadoras para la salud de tus ojos. La exposición directa al sol durante un eclipse sin protección puede resultar en lo que se conoce como retinopatía solar, una afección seria y potencialmente irreversible. La retinopatía solar es una lesión ocular que se produce cuando se mira al sol directamente sin protección. Durante este proceso, los rayos solares dañan la retina, la capa interna sensible a la luz de nuestros ojos, causando quemaduras que pueden tener graves consecuencias, incluyendo la posibilidad de ceguera. En el caso de padecer de este tipo de lesión ocular, los pacientes suelen presentar diversos síntomas entre los que se encuentran visión borrosa, puntos ciegos o manchas en la visión, sensación de flash o de que hay algo dentro del ojo. La única forma segura de observar un eclipse es a través de lentes de eclipse que cumplan con la norma ISO 123-122. Estas gafas están diseñadas para bloquear de manera segura la radiación solar dañina y te permitirán disfrutar del eclipse sin riesgos. Asegúrate de que las gafas de eclipse tengan la certificación ISO 123-122 y cumplan con los estándares de seguridad, pues las gafas de sol convencionales no brindan protección para observar este tipo de eventos. Por último, consulta con algún experto sobre cómo proteger tus ojos durante el eclipse anular.